Queremos compartir con ustedes quizás el primer elemento muy importante que creo que de alguna manera se ha mencionado por los otros compañeros también y ustedes también lo han estado mencionando y es que estos espacios permiten o dan alusión al objetivo número 17 del desarrollo sostenible y es generar y propiciar estas alianzas estratégicas entre diferentes sectores y medios. Entonces para nosotros quizás un elemento fundamental que queremos destacar positivo de la ley es el hecho de que el documento desde su inicio y desde este proceso de consulta evidencia una búsqueda de integralidad, una búsqueda de estrechar puentes y lazos de entendimiento de tal manera que podamos proponer un elemento fuerte, necesario y urgente y que sea de bien común. Como dicen muchas partes la ley, lo cual nos agrada mucho. Reiteramos nuestra admiración al esfuerzo de incluir a diferentes sectores, agradecemos en esta oportunidad la consideración a la academia y quizás el primer estamento que establecimos de análisis que creemos que merece la pena resaltar es que identificamos en el documento que da pie a la búsqueda del desarrollo sostenible y sustentable de nuestro país. Eso es fundamental y creo que con esas palabras tan claras es importante decirlo y en este sentido todos estamos en esa misma dinámica. Bien, también otro elemento que nos resalta y nos gustó mucho y sentimos, percibimos el sentido y lo podemos ver evidente también es el hecho desde el artículo número 1 al 8, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa el derecho del agua como un bien, como un derecho humano? Si bien es cierto, no está reconocido de manera tan evidente como derecho humano, sí a través de diferentes documentos que notamos la consonancia, estuvimos haciendo algunas comparaciones por ahí, la consonancia con otros elementos como por ejemplo el derecho al agua de la OMS que tiene ahí uno de los elementos. Entonces, notamos ciertas similitudes que han tratado de conservarse y tener esos elementos importantes. Su reconocimiento y disposición para todos es muy valioso y quizás quisiéramos tener y poner con mucha claridad el hecho que se mantenga este tipo de sentido, de espíritu de la ley que permita avanzar en este camino. Otro elemento importante que quizás queremos destacar en este punto es que hablamos en diferentes puntos de la accesibilidad al agua, pero no solo a cualquier tipo de agua, sino a una calidad de agua. Y ya se hablaban en otras disertaciones que me parecieron muy interesantes también, que buscamos que haya agua en tiempo y espacio para todos y todas. En ese espíritu, ¿verdad? Es importante considerar que la disponibilidad de agua tiene un límite. Tiene un límite. En ese sentido, sentimos que la academia puede ser un aliado muy importante para poder conocer de una mejor manera, una manera más científica, más técnica, cómo están los niveles en cuanto a diferentes tipos de elementos, unos diagnósticos que sean o números más, si son duros, pero que permitan de alguna manera potenciar la toma de decisiones. ¿Verdad? Garantizar la calidad del agua, la cantidad de agua para todos. Y sí quisiéramos quizás que se considerara en el artículo número 11, que está establecido diferentes elementos, pero no lo vemos de manera muy clara, la finalidad material de la accesibilidad del agua, entonces está muy tratado de manera general, pero sentimos que podría considerarse materializar, ¿verdad? Esa accesibilidad del agua en tiempo y espacio, desde una perspectiva de la sostenibilidad, como se menciona en la ley. Bien, otro elemento interesante que merece la pena considerar, y es el hecho del artículo número 12, ¿verdad? Y habla de la integración de diferentes sectores, habla de la integración y elementos interesantes, y el artículo 18 nos deja en el último literal K, la sociedad civil de manera muy general. Entonces creemos que después podría ser una propuesta que, en el artículo número 12, o en el artículo 18, después del literal K, o incluso después del inciso número 2, después de los literales, podría incluirse un elemento que fortalezca o formalice la integración del desarrollo, digamos, de las comunidades o participe a las comunidades en la toma de decisiones, no solo con voz, sino también con voto, ya que es importante que cada uno lidere y ponga ese espíritu y ese trabajo que cada comunidad hace. También sentimos que le falta quizás más fuerza al tema de la equidad de género, quizás porque para llegar a la equidad de género tenemos que pensar en una perspectiva de género, porque el impacto del agua o del recurso hídrico en diferentes modalidades impacta de manera diferente a los hombres que a las mujeres, por diferentes razones. Entonces creo que, sobre todo en este momento, es necesario dejarlo como más claro. Si bien es cierto, puede que hay ciertos literales que dan como un matiz a esa integración o a ese elemento de género, pero es quizás muy importante que quede como muy evidenciado. Después de los otros artículos, sentimos que están bastante claros. Claro, hay algunos elementos en el artículo 52, literal C, ¿verdad? Y por ahí vamos a dejarlos detallados en el documento, pero por honor al tiempo, creemos que desde nuestra perspectiva de la parte académica, el artículo 90 es muy, muy valioso en el sentido de que busca generar la concientización a través de diferentes mecanismos donde la academia es un vehículo, un vínculo importante para lograrlo. Y en ese sentido, quizás nos sumamos nosotros como Universidad Gerardo Barrio a este esfuerzo y quisiéramos que lo valoraran en el sentido siguiente, que no solo es poner la asignatura, sino valorar las otras funciones de la educación superior, como son la proyección social y la investigación, que de una manera está muy bien el hecho de sumar a los cursos, a los programas, a los títulos, estos requisitos que tienen que ver con las asignaturas o elementos. Pero también podría ser muy interesante integrar de manera formal otras acciones que den una concientización más holística, no solo un poco teórica, sino también de alguna manera motivar a la acción de manera inmediata para que la aproximación al conocimiento sea más tangible y nos permita también tener otro sentido. Hay muchos programas que han tenido éxito en este tipo de esfuerzos que involucran ese hacer. Ese hacer no solo en el aula, sino que les permita dar esa conciencia. Y pues creemos que es muy importante que toda la academia y el sector educativo se sume a este esfuerzo de manera muy decidida. En ese sentido, de involucrar a las otras funciones de la educación superior, vemos que el artículo número 105 dice que ASA debe motivar la realización de investigaciones para la conservación, contaminación y purificación del agua. Creemos que puede ser interesante ponerlo de una manera más clara, no necesariamente el involucramiento de las funciones de educación superior, puede ser en el artículo anterior, sino también aquellas funciones que promueve ASA y habla también ahí de los recursos. Entonces es interesante la optimización de ellos, puede hacerse a través de estas alianzas estratégicas como mencionaba al inicio, que sentimos que es el espíritu con el que ustedes buscan iniciar este encuentro entre la sociedad civil en diferentes aspectos. Asimismo, es bueno considerar que las actividades a incentivar por parte de ASA sean aquellos proyectos que incluyan campañas educativas. ¿Verdad? Campañas educativas desde lo que decimos la perspectiva de otras funciones. Y muy importante utilizar estos vehículos, como son las generaciones, nuestras investigaciones muestran que la generación joven, ¿verdad? Está muy interesada en aquellos medios o temas del medio ambiente. Por naturaleza, es algo que nos llama la atención, que gusta, que nos sentimos, que contribuimos en el día a día. Así que creo que vale la pena retomar eso y tener eso como una fuerza importante que capitalice ese esfuerzo que ya nos decía la presidenta de la comisión, que lo tenemos que hacer ya para poder no sufrir después mucho. Algo que sí quiero señalar en el tema de la comisión, que no es claro para nosotros de la ASA, es que lo percibimos, ¿verdad? Como está redactado, que es bastante centralizado. Entonces nosotros desde la perspectiva oriental quisiéramos abogar y apelar porque se considera una descentralización, si es que no ha sido así, porque en la ley no lo pudimos interpretar de esa manera. Y sentimos que ese es un punto de mejora importante en muchos aspectos y dinámica política y social del Salvador, ¿verdad? Las cosas son un poco más en otros límites de tiempo cuando van hasta la zona oriental. Entonces nos gustaría considerar este tema, ¿verdad? Para que al final todo el impacto que se busca tener de esto, que es muy interesante y de muchas expectativas positivas, pueda funcionar de manera equitativa e igualitaria en todo el territorio del país, ¿verdad? Y no tener, por ejemplo, si queremos hacer cierto trámite o cierto elemento, se va a ver desfavorecida una mujer para viajar hasta acá dos, tres horas y tiene que pensar en quién va a cuidar a sus hijos. Entonces ya hay una limitante adicional para el tema de la perspectiva de cómo nosotros podemos accesar y hacer uso de este derecho ciudadano, de este bien que nos están poniendo o tratando de integrar. Y por último, quisiéramos dejar sobre la mesa que avalamos y respaldamos el tema del bien común, valorado el agua como un bien común, lo que implica que esto pueda irradiarse o irragar para incentivar el cuido tanto de las personas, de las empresas, de las municipalidades, de la sociedad civil y así vamos sumando. Entonces, en ese sentido, creemos que es interesante poder, hay varias iniciativas que tienen que ver con la bioeconomía circular para que también aquel crecimiento económico sea sostenible y sustentable, que también es muy importante, pero no va a servir que tengamos dinero o efectivo que poder invertir si no hay cómo o quién lo pueda invertir de una manera inteligente, una manera de que nos genere una mejor calidad de vida. Y también estamos en concordancia con incluir a los gobiernos locales a través de sus unidades ambientales, dentro podría ser una alternativa para poder, digamos, dinamizar un poco más la ASA, si es posible, y si no, pues también considerarla de otra forma, tal vez menos estructurada, pero integrada, que permita favorecer este tipo de integración. Eso es lo que nosotros tenemos para compartir y quizás yo voy a dejar, si hay, creo, unos minutos al licenciado Miguel y a la ingeniera Deisi, si quieren aportar algo más. Y solo recordar que para nosotros como Academia de la Educación Superior es un pilar de tres aristas, donde puede ser muy interesante esa alianza estratégica que ustedes y nosotros estamos, creo yo, abiertos a entablar para crear ese El Salvador sostenible y sustentable. Gracias. Gracias, doctora Diana. Buenos días a todos y todas, señora presidenta de la Comisión e integrantes de la misma, público asistente. Solo brevemente mencionar un aspecto que tiene que ver con el tema del procedimiento sancionatorio que se establece en la ley y la creación del tribunal sancionador. Consideramos que es importante, es muy importante, sin duda, el establecimiento de ese sistema de aplicación del derecho administrativo penal sancionatorio, sin duda, es muy importante. Ahora, una observación puntual con relación a la integración del tribunal y algunos aspectos del procedimiento. Podría incluirse, pensamos nosotros, que el presidente de la República, quien según el proyecto de ley, nombra directamente a los tres integrantes, propietarios y suplentes del tribunal, en un afán, no digo que esto no esté bien o sea inconstitucional para nada, pero en un afán de optimizar esta tendencia de participación de diferentes sectores en la integración de organismos, podría considerarse, como se hacen con otros tribunales sancionatorios del país, por ejemplo, que el presidente pueda nombrar a uno de los integrantes de manera directa y los otros dos puedan surgir de propuestas, por ejemplo, otro de la Corte Suprema de Justicia y otro de las propuestas que hagan las facultades de Derecho de las universidades del país. A nivel de sugerencia, eso generaría, iría en la línea de mayor participación, pero también de garantizar, en la medida de lo posible, más independencia funcional, técnica al tribunal. Y también se ve en la propuesta que no se establece un tiempo para el ejercicio de los cargos, un tiempo definido. Se habla de que va a ser por contratación. Entonces, un aspecto ahí que realmente no parece conveniente, que sea por contratación, sino que siempre un tribunal debe tener un periodo, sus integrantes, un periodo determinado de tiempo, ya sea que puedan ser reelectos o no. Eso ya queda dentro del margen de configuración legislativa que tiene el órgano del Estado. Pero sí a nivel de sugerencia, considerar el tema de un tiempo definido. Además, no hay causales para removerlos o para destituirlos, que es un tema muy importante, que valdría la pena que se establezca en la ley, sin duda. ¿Y quién los puede remover? También. O sea, porque se les va a establecer un tiempo determinado, pero si incurren en causales que no están establecidas en la ley, habría que establecerla. Y el procedimiento para removerlos, ¿verdad? Y también a nivel del procedimiento sancionatorio que aplique el tribunal, se hace mención en la ley de algún aspecto recursivo. O sea, ¿qué recursos se pueden interponer? Pero en área de no generar tanta dispersión legislativa, vale la pena recordar que ya existe una ley de procedimientos administrativos que regula todo el trámite de los recursos, condiciones de interposición, formalidades, plazos, etcétera. ¿Qué valdría la pena revisar si pudiese hacerse una remisión a esa ley? Solo una consulta. ¿Usted considera que esto debería estar en la ley o en la normativa de la ASA? De la ASA. Son aspectos que fundamentalmente deben estar en la ley. Por el tema del principio de reserva de ley, el principio de legalidad, que no solo se aplica en derecho penal general, sino también en el derecho administrativo sancionador. Debe establecerse en la ley lo fundamental y las regulaciones particulares en el reglamento correspondiente. Sí. Bueno, eso fundamentalmente era mi participación con relación al tema del procedimiento administrativo. No sé si, la ingeniera. Muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días. Finalmente, pues quizás tratar de hablar un poco desde la academia, ¿verdad? Agradecer de antemano la participación, la vinculación y el apoyo que la presidenta nos ha brindado siempre en proporcionarnos información sobre el recurso hídrico se refiere, ¿verdad? Como Universidad Gerardo Barrios en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Pues desde la academia a mí me alegra mucho el hecho de que ustedes hayan tomado la decisión de escucharnos como academia. Ese es el futuro de nuestro país, ¿verdad? En donde el estudiante, no solo porque está una materia en nuestro programa de hidrología, por ejemplo, medio ambiente, ¿se va a resolver el país? No, ni ustedes como comisión que están van a resolver el país, ni nosotros no, si no lo tomamos desde un punto de vista con sensibilidad y conciencia, porque eso es lo importante. Mucho podemos leer, mucho podemos tener información sobre el recurso hídrico, pero si no estamos sensibles y conscientes de la extinción de nuestro recurso hídrico a nivel de país, creo que muchas leyes engavetadas o las actuales, poco o nada podemos hacer. Aquí vemos muchos viendo celulares con otra información que tal vez poco o nada le ponen interés a lo que a nivel de academia se refiere. Como Universidad Gerardo Barrios, por ejemplo, nosotros realizamos con los estudiantes análisis de balance hídrico, con una vinculación de información en esta oportunidad con la presidenta, ¿verdad? Me alegra mucho que esté la presidenta en esta comisión, nos apoya mucho a información transparente sobre climatología, meteorología, niveles de escurrimiento para hacer un balance hídrico y nos damos cuenta que hoy por hoy, dentro de las 90 y más cuencas que tenemos, estamos llegando a un estrés hídrico. ¿Por qué? Por falta de sensibilidad de los que gobiernan, por falta, por efectos de cambio climático, por tomar malas decisiones, por una distribución de riqueza en pocas manos. Entonces, eso es bien importante que se considere en esta ley, ¿verdad? Que la parte académica da propuestas técnicas a través de una solución de impacto ambiental. Por ejemplo, me llama la atención que en la ley, por ejemplo, no se evidencia la rigurosidad con aquellas empresas embotelladoras. Por ejemplo, ¿qué sanciones o qué premios se van a dar a aquellas empresas que preserven, cuiden el recurso hídrico y no lo lleven a extinción? Por ejemplo, el caso de Nejapa, que son empresas, y lo voy a decir en su nombre, que hicieron extinción del acuífero de Nejapa. Aquellos que utilizan el agua, que lo utilizaba la comunidad altamente vulnerable, ahora lo utilizan para regar sus campos de golf, por ejemplo. Entonces, el estrés hídrico, la vulnerabilidad del recurso hídrico, no lo vemos en gran magnitud, pero sí en aquellas comunidades altamente vulnerables que no tienen la capacidad, por ejemplo, de comprar una botellita de agua cristal o agua alpina, como nosotros lo tenemos. Ellos no lo tienen, y esos son los voz sin voz. Esos son los que deberían de estar presentes en este tipo de reuniones. Los regantes, los líderes comunales que están sufriendo el no uso del agua en cantidad y calidad. Ese es un aspecto muy importante. Vemos en resultados de año tras año, nosotros comparamos cómo la calidad de agua potable, al final lo que estamos ingiriendo son heces fecales. Según la norma salvadoreña obligatoria, cada, por ejemplo, un análisis de Esqueriquia coli, por ejemplo, y para cuando hay presencia de Esqueriquia coli en agua potable, es un agua no apta para consumo. Y se están dando esos resultados, señores, a nivel de país. Entonces, a nivel de oriente es peor, se agudiza aún más, por el efecto extremo de temperatura que tenemos, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, llueve, allá llueve. Y desgraciadamente, ese es otro punto de ley, el ahorro de agua lluvia. ¿Qué información o qué procedimiento se va a tener? Somos bendecidos por la cantidad de precipitación que tenemos a nivel de país, pero que no la ahorramos. Decimos, ah, llueve, qué chivo, llueve. Pero, ¿qué pasa con aquellas comunidades de extrema pobreza? Todos conocemos que a nivel de país hay unas comunidades de extrema pobreza. ¿Qué hacen ellos? Hacen acciones a través de ONGs, por ejemplo, ahorro de techo por coladores para agua lluvia, y que ellos, a través del método SODIS, pueden consumir agua. Entonces, estos son unos grandes de los problemas que a través de la academia, a través de visitar las comunidades, porque no es a través del escritorio, verdad, que se hace eso. El estudiante está consciente de nuestra realidad y se preocupa, bueno, ¿y yo qué tipo de agua estoy tomando? Por ejemplo, el compañero, ¿qué tipo de agua está tomando? Todos decimos, sí, tiene registro sanitario, pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué normativa lo ampara? Entonces, son elementos muy importantes sobre esto. Y esto es muy importante que se haga una reunión holística, porque no hablemos solo de manejo del recurso hídrico, hablemos de una gestión integral del recurso hídrico. Y eso es muy importante considerar. Agradecer, pues, solamente la participación y el habernos permitido estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por todo ese aporte. Ya tomamos nota. Sabemos que nos van a dejar su propuesta. Y créanme lo que sí, vamos a tomar en cuenta lo que han dicho. Porque hay cosas que, aunque la guía y la base de la ley está bien generalizada, pero sí debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, lo que ustedes acaban de decir, lo de los tribunales. Sabemos que en el país las gestiones anteriores desactivaron por inconstitucionalidad los tribunales ambientales. Entonces, eso también es un rescate al que vamos con una modificación a toda la legislación ambiental. Se está trabajando también en esos temas que engloban el recurso hídrico en el país. Y sí, como ustedes dicen, actualizar dónde están incluidas o relativas a las otras leyes que tenemos en el territorio. Bueno, les agradezco de verdad el haber participado, el haber venido. Sabes que le tengo un cariño especial a la universidad. Así es que muchas gracias. Y vamos a dar por recibir. Ah, perdón, perdón. Sí, le doy la palabra al compañero. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la participación. Excelente lo que nos han traído. Y quisiera hacer mención con respecto a un tema que tocó el licenciado, que creo que es importante que lo tengamos claro. Como ya todos conocemos, tenemos la LPA, que es la que nos genera a nosotros procedimientos administrativos a seguir. Y cada uno de los pasos que tienen que verse dentro de un proceso de naturaleza netamente administrativa. Como ya bien todos sabemos, ¿verdad?, el derecho penal y el derecho sancionatorio, derecho sancionatorio, administrativo sancionatorio, tiene matices entre ambos. Y por ende, tenemos que entender cuándo se va a verificar entre lo que es, entre lo que es en el ámbito netamente del delito y lo que debemos entender en la parte sancionatoria. Bueno, pero basta, considero yo, no necesariamente tiene que regular a la ley, ¿verdad?, porque estamos, sino que solamente sea una remisión hacia la norma, que en este caso sería la LPA, y que efectivamente no se encuentra, no se ha revisado y verificado que no hace remisión a lo que sería el derecho común, en este caso al derecho administrativo sancionatorio. Y, en todo caso, a la LPA. Entonces, muy buena aportación, la verdad, y creo que para eso estamos, ¿verdad?, para escuchar a cada uno de ustedes. Todos los insumos que se traigan acá son importantes y es justamente lo que pretendíamos. Si había una falencia, si hubiese algo que se pudiese mejorar, perfectible, es lo que estamos haciendo ahora y agradezco mucho sus aportaciones. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Le cedo la palabra a la diputada Dina Argueta. Gracias, presidenta. Quiero saludar a los representantes de la Universidad Gerardo Barrios. Sé que han hecho un esfuerzo también por estar acá. El solo hecho de viajar de San Miguel hasta acá nos cuesta un poco, pero creo que el tema amerita también, y sobre todo cuando se es una universidad también comprometida con estos temas. Conozco del trabajo de la Universidad Gerardo Barrios y quiero agradecerles sus aportes. También sé que una universidad que ha estado y está muy vinculada al tema ambiental dentro de su política institucional de trabajo con los estudiantes, ha venido trabajando estos temas y creo que son temas emergentes que debemos, en ese sentido, seguir priorizando. Y específicamente con las juventudes, con quienes tenemos que hacer este trabajo. Por eso, inicialmente, quiero agradecerles que ustedes estén acá. Sé que también ya han iniciado, están por iniciar el ciclo académico. Y eso significa también una carga de trabajo ahora con estas modalidades. Y es por eso la especial importancia de que estén ustedes acá esta mañana. Quiero decirles también que coincido con muchos de los planteamientos que ustedes han señalado esta mañana. Definitivamente que tiene que la ley que ahora está en discusión como único proyecto, adolece de esos señalamientos que ustedes han hecho. Y por eso es importante que ustedes nos digan y escuchar de su voz desde la academia cómo ven un proyecto de ley o una ley para la población salvadoreña. Ese proyecto, como ustedes muy bien lo han señalado también, carece en el tema, claro, del enfoque de género. Pero ustedes también hacían una referencia que para mí es muy importante, que es el tema de la centralización de las decisiones. Y en cuanto también a la participación. Para la población que es del interior o que somos del interior del país, los que somos de San Miguel, sabemos cuánto le cuesta a la ciudadanía movilizarse, hacer todos sus trámites y sus procesos hasta aquí. Que muchas veces no solamente es un solo día de pérdida de tiempo de trabajo y de recursos. Sino que eso incurre muchas veces en otro tipo de gastos para la familia. Pero creo que también es necesario compartirles a ustedes que han habido otras propuestas. Incluso hace unos minutos se mencionaba dentro de las propuestas que habían hecho otras universidades anteriormente a la Asamblea Legislativa. El tema de la participación ciudadana desde los territorios, como desde el territorio a través de comités de cuenca, de la protección, restauración de nuestros ecosistemas y de la defensa de nuestra agua, se hace desde los territorios. No podemos tener un sistema verticalista que crea que desde arriba se toman las decisiones y eso va a resolver la problemática de la gente. Muchos conflictos territoriales por el agua se dan ahí exclusivamente en el territorio. Por eso es importante que la ley contenga también un sistema de comités de cuenca donde la misma ciudadanía participe, se involucre, sea protagónica en las decisiones y muchos de los temas administrativos se resuelvan allá en el territorio para que la familia ya no tenga que movilizarse hasta San Salvador. Otro tema que me parece también muy importante que lo planteó el licenciado es exclusivamente el tema del tribunal sancionador. Y en efecto, la ley lo enuncia, pero no le da, como muy bien se decía, no queda como muy claro el tema de su conformación. Y más allá de las atribuciones, creo que es necesario también tomar estas consideraciones y ojalá que esta propuesta que ustedes nos traen ahora podamos en sí incorporarlas a una propuesta de ley y que cuando ustedes pasen toda esta etapa de consulta y ya la comisión determine el estudio, el articulado de la ley, conozcan y sean parte también de lo que ahora nos traen, se vaya incorporando en la discusión de la ley. Así es que agradecerles de verdad su participación y decirles que estamos también abiertos a seguirles escuchando y a seguir trabajando por toda nuestra gente. Gracias. Gracias, diputada Argueta. ¿Alguna otra persona o diputado que quiera añadir algo? Le cedo la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. Muy buen día. Día 1. Estamos finalizando la mañana. Bienvenidos a esta comisión ad hoc para estudiar la propuesta de la ley de recursos hídricos. También represento al oriente del país y para mí es un honor que nos acompañe. Me siento complacido por sus aportes. Definitivamente retomo las palabras de la doctora al inicio de su intervención cuando mencionaba que este proceso es un proceso de consulta sistemático y por ahí el auge de lo que implica escuchar a la academia, que por primera vez se está haciendo. Es decir, esta comisión no está trayendo a sus amigos únicamente exclusivos, sino que la abrimos al pueblo y a todos los sectores pertinentes para la construcción y el fortalecimiento de la misma ley. Con la única diferencia es que sus aportes, como los de todas las universidades que vendrán acá y de todos los sectores, se van a tomar en cuenta y tendremos un producto en menos de 90 días. Es decir, garantizamos ahora que vamos a tener una ley de recursos hídricos. No va a quedar en discusiones estériles, ni tampoco les llamaremos para hacerles perder el tiempo. Y es allí donde retomo algunas valoraciones, muy aparte de lo que ya explicó el diputado Walter Cotto sobre el tema legales, el valor de la academia. Fundamentalmente en la articulación que estamos haciendo ahorita a través de sus aportes, no solamente van a fortalecer la ley, sino que esto conlleva un trabajo articulado en la ejecución de lo mismo. Es decir, cuando hablaba de la educación ambiental, vamos a pasar de aquellos enunciados que podemos tener educación ambiental como un eje transversal, pero que únicamente queden programas de estudio, como lo decía, en un diploma que se le da, se graduó y felicidades, sino que lo vamos a llevar a la practicidad. Porque si vamos nosotros a promulgar una ley que va a cuidar este recurso tan vital para el pueblo salvadoreño, también debemos hacer especial énfasis en la educación ambiental que requiere para el cuido del mismo, porque no es eterno. Y estamos entrando en este estrés hídrico, si es que no le estamos ya. Ahora, esta ley debe de abarcar y cubrir todos estos temas, y la academia aparece como ese brazo fuerte que nos puede apoyar desde todas sus instancias para que el pueblo salvadoreño como tal entienda la prioridad de este tema y la relevancia del tema. Sé que el Ministerio de Educación articulará esfuerzos necesarios con todas las instancias que la ley misma va a involucrar para que podamos llegar a feliz término. Pero yo quiero retomar y de verdad darle las gracias a los aportes que han venido a dar la academia. Esta ley que el presidente ha propuesto y que es una deuda histórica en El Salvador, me alegra cuando la academia dice que concuerda en la mayoría de puntos, pero también tienen derecho al disenso y a hacer sus aportes, y los vamos a tomar y los vamos a analizar. Eso es claro. Decía uno de los ponentes que antecedían que estaba de acuerdo casi con el 80% de las propuestas de esta ley. Y ese 20% restante en el cual ha hecho observaciones serán tomados en cuenta y los discutiremos. Viene un proceso de alrededor de mes y medio donde vamos a recibir a los diferentes actores y sectores de todo El Salvador para que nos ayuden a nutrir la misma. Es decir, que esta ley no es como otras leyes que generaba la Asamblea Legislativa que a discreción se las recetaban al pueblo salvadoreño. Y ahí aparecieron la dolarización, ahí aparecieron leyes que al final de cuentas fueron totalmente inconsultas. Y vean la naturaleza de esta comisión ad hoc, abierta totalmente al pueblo salvadoreño, abierta a todos los sectores. Aquí no estamos excluyendo a nadie. Se les giró la invitación a todas las universidades. Algunas dijeron, no podemos estar por diferentes actividades. Otras dijeron, vamos y vamos a aportar. Y me parece, pero magistral, todas las propuestas que ustedes han traído. Porque también ustedes recogen un clamor del pueblo. Porque a través de sus estudiantes, de las vivencias, de las investigaciones, que se nutren a través de sus sedes en las universidades, también recogen esta realidad. Y esta ley debe de responder a esa realidad, a esa deuda. No solamente crear una ley por crearla, sino que impacte en la vida del pueblo salvadoreño. Y nos lo tomaremos muy en serio. Y de verdad, hago esta aclaración. Todo esto que se va a discutir ahora, va a quedar remarcado y recalcado en un producto en menos de 90 días. Porque se la vamos a dar al pueblo salvadoreño. Que después, y vamos a seguir trabajando, de verdad, les hacemos esta invitación siempre a estar trabajando estrechamente con esta Asamblea Legislativa, con el órgano ejecutivo y con todas las instancias necesarias. Porque no se trata de generar un documento. Se trata de hacer un trabajo permanente y constante. Esto es lo que necesita El Salvador. Les doy las gracias por haber venido acá y darnos sus aportes. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Le doy la palabra al Diputado Saúl Mancía. Gracias, Presidenta. Por respeto, creo, a la Academia, solicitaría de favor a los diputados también de algunas fracciones que pongamos un poco de atención, incluso hasta en nuestras propuestas. A veces reiteramos propuestas que la Academia nos las está entregando y ahora aparecemos a veces con participaciones donde proponemos cosas que ya la Academia nos las está diciendo para agilizar este tema. Los estamos escuchando. Esa es la dinámica que hemos instalado. Y al momento del articulado lo vamos a tomar en cuenta. Queremos sacar de esta discusión la parte política. Es meramente técnica. Entonces, proponer que necesitamos los comités de Cuenca, ya lo dijo la UCA, ya está en grabación, ya está en los documentos que se van elaborando de los reportes. Así que yo sugiero que le demos trámite para que el tiempo nos alcance a escucharlos a ustedes, que a eso es a lo que hemos venido. Gracias. Gracias, Diputado. Le damos las gracias a los representantes de la universidad. Gracias por haber estado aquí. Gracias por su aporte. Y también no lo duden, que los vamos a tomar en cuenta, los vamos a plasmar. Y también, no solo ustedes, sino la población entera. Todas las discusiones van a estar en vivo, van a estar ante la población, incluso cuando ya trabajemos en la otra etapa de esta conformación de la ley, porque esto es transparente. Y la población se va a dar cuenta que sí, todo lo que se haga es para beneficio de nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por el espacio, pues ya estamos aquí para unir esfuerzos. Buen día. Solo para efecto de registro, también la Universidad Capitán General Gerardo Barrios ha quedado de enviar otros materiales al correo, materiales adicionales también. En estos momentos, se da por aceptado el documento que ellos dejan para la comisión, para su registro y también para ser tomado en cuenta en los procesos posteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!